De acuerdo con el estudio de la medición de la pobreza en México, publicado en 2014 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, el CONEVAL, el 46% de los mexicanos vive en pobreza y 10.4% en pobreza extrema. Estas cifras colocan a México en una situación, por supuesto, vulnerable, inaceptable, en fin, pero por otro lado, también proporcionan una oportunidad grande para muchísimas personas que quieren desarrollar un negocio exitoso que además tenga un impacto social positivo, esto que se le llama emprendimiento social. Vamos a platicar sobre esto, cuáles son los retos en México, cómo ha ido avanzando. Para ello está con nosotros Cintia Jaramillo, ya es cofundadora y directora de Crea Potencial y profesora del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Muy bienvenida, Cintia. Gracias por la invitación. Está también con nosotros Sofía Ortega, ya es directora de comunicación de Ashoka, México y Centroamérica. Muy bienvenida, Sofía, también. Gracias, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Tiene además mucha experiencia en proyectos de migración, desarrollo social, en fin, desarrollo comunitario, así es que estamos muy contentos de que estés con nosotros. Gracias. A ver, ¿cómo me contabas un poquito antes de entrar al programa? Que al principio tú toabas esta clase de emprendimiento social en el TEC, la gente decía, estoy tomando emprendimiento social porque era el único horario que me cabía en mi semestre, no porque yo quiera, y ahora las cosas han ido cambiando. Ahorita la gente que toma tu clase como optativa la toma porque está convencido de que hay algo que hacer en emprendimiento social en México. Exacto. Creo que sí se ha visto un cambio recientemente, sobre todo entre los jóvenes. Ya están buscando, supongo que tiene que ver con esta parte de los millennials, también que buscan no solo un trabajo, sino más bien algo que puedan aportar. Pero sí se ha visto, al menos en mi experiencia dando clases en el TEC, ya se ve este cambio en los estudiantes. Ya les interesa el tema, quieren saber cómo ellos pueden aportar valor en la solución de los problemas que más nos aquejan, desde sus conocimientos, su experiencia, desde las cosas que ellos les gustan hacer, cómo pueden contribuir. Y ha sido un proceso también, Sofía, no sé si estás de acuerdo, como un poco de evangelización en los últimos años, es decir, se pueden hacer negocios y también se pueden hacer las cosas bien, digamos, puedes ayudar a la gente, puedes ayudar a tu comunidad, pero también hacer landa y vivir de eso y está bien, ¿no? Totalmente. En la experiencia que tiene Ashoka de estar acompañando a los emprendedores desde hace 35 años a nivel internacional y concretamente en México 30 ya este año, sí nos hemos... Ashoka se ha dado cuenta que el trabajo ha sido mucho demostrar que sí es posible, que sí es posible resolver problemáticas, que los emprendedores sociales tienen las mismas aptitudes, los mismos conocimientos muchas veces que un emprendedor tradicional, pero que están 100% enfocados a resolver una problemática. Y entonces, si 250 emprendedores en esta región, México y Centroamérica y Caribe, que hemos sumado algunos en los últimos años, pueden resolver estos problemas con modelos de negocio social, con organizaciones sociales, o sea, hay una gama de modelos para formar parte de este emprendimiento social, de este llamado emprendimiento social. Si ellos pueden, nosotros, o sea, nos ha dado mucho gusto darnos cuenta que llegan y dicen, bueno, es que yo vi que hicieron un cambio en política pública, una organización civil, yo quiero sumarme a ese cambio, ¿no? Entonces, creo que los jóvenes están viendo mucho eso también. Y, digamos, ¿hay una diferencia en las tasas de fracaso, por ejemplo, entre un emprendimiento normal, que sabemos que son altas, digamos, en México, en el mundo en general, pero en México, digamos, los primeros dos años son fundamentales para una empresa tradicional? ¿Cómo funcionan las empresas que tienen un impacto social? ¿Fracasan más? No, fíjate, sobre esto hay datos bastante interesantes. Hay un dato, por ejemplo, que dice que el 90% de las empresas sociales superan los dos años. Por ejemplo, esta tasa... Bueno, es altísima, ¿no? Exactamente. Esta tasa en las empresas, digamos, tradicionales está entre el 70% y el 80%, ¿no? Más o menos. Hace también algunos años, cuando este asunto de la parte financiera en Inglaterra, se hizo un estudio entre bancos, bueno, empresas del sector financiero. Allá les pegó durísimo toda la crisis del 2008-2009. Hicieron un estudio y se dieron cuenta precisamente que todos los bancos o las microfinancieras, los mutuals, ¿no?, superaron de una mucho mejor manera y mucho más fácil la crisis financiera mientras los bancos tradicionales estaban quebrando, ¿no? Y esto, según el estudio, lo atribuían a que precisamente, como son empresas sociales, tienen fuertes raíces en la comunidad, están generando impacto, están generando cambio, entonces generan también al mismo tiempo mayor lealtad entre los consumidores, los clientes, los empleados, ¿no? O sea, apechugan, digamos. Exacto. O sea, como más tolerancia al fracaso también, ¿no? Hay una otra perspectiva de decir, bueno, esta es mi opción de vida, ¿no? Este es mi proyecto de vida, quiero resolver este problema. Y entonces se une mucho a lo que dice Cintia. Ahora, ¿cómo... Supongo que para Shoka y para todas las, digamos, organizaciones que están apoyando o emprendimiento social, de pronto te llegan muchísimos jóvenes que en realidad, o personas, digo, no tienen que ser jóvenes, personas que, pues, tienen un proyecto pero no tienen un negocio, ¿no? Este... y cómo distingues de pronto cuál es una ONG, ¿no? Un proyecto que va mucho, pues, digamos, va a ser financiado con fondos toda la vida, con fondos del exterior, o un proyecto que tiene de verdad un sustento económico y una lógica, digamos, de negocio. Ahí, pues, ustedes deben de tener muchísima experiencia también, ¿no? Sí. Lo que nosotros hemos visto es que lo que queremos en Shoka es potenciar el emprendimiento social por el vehículo que éste sea. Puede ser una organización civil, una fundación, que platicábamos también antes de entrar a la entrevista con Cintia, que era como un modelo que es muy basado en la donación, en la donación extranjera, etcétera. O un modelo de negocio con un... o sea, un negocio social con un modelo establecido que resuelva una problemática. O sea, no necesariamente tiene que ser... No necesariamente. Lo que nosotros en Ashoka buscamos es que se resuelvan los problemas sociales. Sin embargo, sí buscamos que sean emprendimientos que tengan alto potencial para el cambio sistémico, es decir, que no... que las barreras para llegar a cambio de políticas públicas, incidencia en políticas públicas, incidencia en la estructura gubernamental, no sea una limitante. O sea, que sea muy proyectado para allá, porque sí creemos que los grandes cambios se hacen a partir de incidir en ese tipo de líneas. Entonces, en Ashoka estamos muy abiertos a cualquier modelo que siempre y cuando tenga un plan claro de resolución del problema, tenga obviamente líneas muy claras para escalar, para replicarse, para crecer, y sobre todo que tenga un alto impacto. Con eso nos referimos a un impacto social positivo, porque muchas veces es bien difícil medirlo, ¿no? Es decir, como cuántos beneficiarios tienes al año, ¿no? Claro. No sabes, porque también, ¿cómo se modifica la estructura de la vida de esos, pon tu 200 beneficiarios? Sí es una persona, pero ¿cómo le cambias la vida al interior, de la familia, en la comunidad? O sea, todavía en México hoy por hoy no hay nadie que se aviente hacer estos estudios de impacto social de esta magnitud. Siempre son números, 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 y nosotros apostamos porque los emprendedores lo estén haciendo y ellos sean los que nos lo compartan. Los últimos años has visto, Cintia, digamos, ya platicamos, hay muchos más jóvenes interesados en el tema. En términos gubernamentales, hemos platicado aquí mucho desde que se fundó el Inadem, pues sí se ha habido una explosión ahí del tema del emprendimiento. El emprendimiento social ha tenido también, digamos, este cobijo oficial y para dónde va, ¿no? Sí, fíjate que también ha habido aquí en México, cada vez está cobrando más fuerza este tema del emprendimiento social, si bien como el concepto moderno de emprendimiento social, aunque ya es algo que viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Esta forma de organización para solucionar problemáticas sociales en conjunto, sí ha estado creciendo. Yo creo que sí tiene, definitivamente tiene que ver como el apoyo no solo gubernamental, sino también de organizaciones. ¿Y lo está viendo? ¿Está viendo más, digamos, que antes? Sí. Hay datos también como bien, bien interesantes sobre temas de inversión de impacto, por ejemplo, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, en México nada más hay 42 inversionistas de impacto, ¿no? Que están ya invirtiendo dinero. O sea, que le están metiendo lana. Y sabemos que donde hay lana, pues es que hay interés. Y es que el, digamos, que el ecosistema o el sector de emprendimiento social está creciendo. Se calcula que nada más aquí en México, con un estudio de Rockefeller, hay 7 millones de personas relacionadas directamente con empresas, en o con empresas sociales, generando alrededor de 28 mil personas beneficiadas directamente en alrededor de mil municipios en México. O sea, cada vez hay más, ¿no? O sea, este interés sí está recibiendo apoyo. Pero algo también bien interesante es que, por ejemplo, en las primeras etapas del lanzamiento de estas empresas, porque al ser empresas sociales, lo que las diferencia de las otras es justamente el cambio que quieren hacer. O sea, lo que te mueve a lanzar una empresa social, un modelo de negocio, es solucionar un problema. Y estas empresas, como por ejemplo, un periodo de incubación, suele ser 50% más en tiempo que una empresa tradicional por el tema de que tienes que lograr ese equilibrio entre los objetivos de impacto social y los objetivos de rentabilidad financiera. Muy bien. Bueno, pues, Cintia, muchísimas gracias por esos minutitos. No, encantada. Muchísimas gracias por esos minutos. Ojalá que les haya dado un poco un panorama de cómo está el asunto del emprendimiento social en México. Creo que es un buen momento para entrarle. Así lo dicen las cifras. Y pues hay un chorro de organizaciones ahí también entrando en el tema. Muchas gracias. Nos vamos a un corte comercial. Al volver, les vamos a platicar la historia de Mi Valedor. Es un proyecto que busca ayudar a personas en situación de calle en la Ciudad de México. No se vayan volvemos.